La Super Bata Los Diamólicos Y la Máquina de la Salsa Y el Sabor en México Esto es el sonido Esta noche te pido señores Hoy queremos saludar a la gente que está acompañándonos ya en este programa Queremos saludar la que hacía publicidad desde el Güero de Vizcalco Que viene ya a bailar sabroso y a gozar de la música de Sorino Pancho Queremos iniciar y queremos bailar con un saludo grande para la Super Banda de 57 de Azteca Asimismo para Club Venezuela que ya está acompañándonos en este inicio Y bueno pues hoy vamos a trabajar sabroso con toda la música y todo el sabor por parte de Sorino Pancho Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Vamos a iniciar con la música que ustedes conocen Y poquito a poquito vamos subiendo de ritmo Vamos a enseñar Esta noche lo nuevo, lo sabroso Mientras tanto Iniciamos la música Este es el número que se llama A pesar del tiempo Vámonos Vamos a bailar Otras salsas no me siguen en el sistema estéreo Sé que estás bien lejos y me estás perdiendo ¿Ah? ¿Ah? Dice sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Salsas sabrosas Salsas sabrosas Ya Bienvenido, salsas sabrosas Bienvenido, salsas sabrosas Apoyo total al Movimiento Solidario. Otra salsa suavecita. Apoyo total al Movimiento Solidario. 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 Apoyo total al Movimiento Solidario.